Como si al fin el presupuesto no fuera de todos. Se alegraban. Uno sacaba y no. Nosotros hay que ponernos intercalados. Si no ellos, nosotros. Porque no es justo. La Casa de los Famosos. Problemas con el presupuesto, patinavidad y el resto de los azules, molestos con los tierra. Antes de continuar, suscríbete y activa todas las notificaciones. Cada semana en la competencia, hay un juego en específico destinado al presupuesto. Este juego siempre cambia, no obstante la recompensa es la misma. Tener el dinero suficiente para comprar comida y artículos de limpieza. Pero, ¿qué fue lo que pasó exactamente? En una junta que estaban teniendo todos los participantes agua en el comedor, se estaba hablando del comportamiento de los tierra en esta prueba. Materialista comentó que al final el presupuesto era para todos en general. Pero que los agua, cada vez que no lograban obtener un punto, los tierras se molestaban. Por ese motivo, patinavidad dijo que de ahora en adelante tendrían que ponerse intercalados. Tener conciencia en este juego. Y rápidamente, José dijo que los tierras se querían lucir. Llegaron a la conclusión de que los tierras no estaban jugando en equipo, y de que lo estaban viendo de manera personal. Y patinavidad dejó en claro que entonces hay que ponerse intercalados. Porque no era justo, y que al menos en un grupo tenía que caber la conciencia. Todo apunta a que un equipo estaba siendo más efectivo que otro en la competencia. Querían pasar más veces en el circuito, para que de esta manera, tuvieran más asegurado el presupuesto semanal. No obstante, esto no le gustó a diferentes elementos de los agua. Pues comentan que todos son un equipo, y que al final el presupuesto es para todos. Pero en redes sociales opinan que esto no aplica de la misma forma para los tierras. Puesto que, si bien el presupuesto supuestamente es para todos, cuando ellos quieren agarrar una piña, algo de limón, o cosas parecidas, estos artículos están escondidos. Es decir, si bien el presupuesto es para todos, la realidad es que personajes como Patinavidad y otros, que están constantemente en la cocina, esconden alimentos, y no permiten que otros los tomen. Pues tienen que estar de acuerdo, ciertos participantes, o de lo contrario, no se toman esas cosas. Así todos hayan cumplido y estado en la prueba semanal. Así que dime, ¿tú qué opinas de todo esto? Suscríbete y activa todas las notificaciones.